Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este tutorial de Halloween como musical, como un pentagrama, si te gusta la música, si eres un músico, si eres un cantante, si te gusta, si te gusta, si te gusta... Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Entonces, vamos a empezar primero aplicando corrector y la base, y yo les estaré mezclando con un poquito de este aceite de argán para que se difumine más y se vea más una apariencia de piel bien bonita. Y como en el video de la galaxia, vamos a sellar todo menos la parte de los pómulos y la nariz. Vamos a tomar el corrector blanco, como ya es súper hiper mega costumbre en este canal para los tutoriales de Halloween, y lo vamos a aplicar en forma de W sobre los pómulos y la nariz. Vamos ahora a difuminarlo sin que pierda su apariencia blancuzca. Y en este caso, no lo vamos a llevar hasta la punta de la nariz. Ahora que tenemos la base de nuestro pentagrama con un polvito blanco, yo estaré utilizando este, que es de la misma línea, FX by BYS, estaré sellando el corrector blanco. Y ahora también, como ya es costumbre, vamos a tomar un pincelito así súper súper delgadito y preciso para hacer las líneas del pentagrama. También vamos a tomar algún tipo de cosa negra, puede ser un delineador, y entonces lo tomamos y empezamos a dibujar el pentagrama. Un tip que les doy aquí es que primero dibujen la línea de arriba, después la de abajo, después la del centro, y después para que se vea bien medido las líneas de la mitad. Y así estamos. No se preocupen por lo poco o muy precisas que hayan podido quedar las líneas, si tuvieron algún tipo de error. Lo más chévere de esto es que es un look bastante fácil, no necesita ser así súper profesional, porque ese tipo de errores los vamos a cubrir con las notas musicales. Entonces fíjense en qué partes justamente les quedaron como esas manchitas, eso no tan bonito, y ahí vamos a empezar a poner las notas. Mi brochita tiene en esta parte como redondo, entonces voy a estar utilizando esta misma. Vamos a tomar la misma cosa negra que hayan estado utilizando y vamos a empezar a marcar las notas. Yo siento que mi primer gran error fue acá, entonces vamos a ponerla. Ahora vamos a repasar lo blanco con nuestro polvo blanquito. Y lo negro con una sombra negra mate. Y espero que alcancen a notar cómo cambia el maquillaje sellándolo. Se ven muchísimo más fuertes los colores. Y vamos a utilizar el mismo negro. Y sobre el delineado negro vamos a hacer un delineado blanco. Y vamos a aplicar un labial rojo o del color que tú quieras. Y así quedaría el look final. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy, a mí me encantó grabártelo. Creo que este va a ser el último o le sigue otro con respecto a Halloween, pero es que creo que por el tiempo, creo que este sería el último. Entonces espero que te haya gustado la serie de este año, el otro año seguiremos con la serie. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook y mi Twitter es KatGC37. Allá estaré posteando cosas muy interesantes sobre el medio ambiente, algunas opiniones también que tengo, entonces puedes ir a seguirme por allá. Y si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta, entonces si no es más, adiós.